Buenos días y bienvenidos a The Global Conversation. Hoy mi invitada es Marine Le Pen, presidenta de la agrupación nacional. Vamos a hablar de Europa, pero en primer lugar vamos a hablar de las elecciones europeas que tendrán lugar en mayo. Las elecciones europeas están a la vuelta de la esquina. ¿Espera batir su propio récord de 2014 cuando obtuvo un 25% de los votos? La situación de la vida política francesa es algo diferente, porque ahora hay un partido más, la República en marcha. Pero lo que más deseo es que seamos los primeros en número de votos, por dos razones. Primero, por una razón europea, porque quiero que seamos un gran grupo de defensores de las naciones y de oposición a esta Unión Europea que consideramos que ha fracasado. Pero también por una razón nacional. Creo que Emmanuel Macron tiene que ser derrotado en estas elecciones, que podrían llamarse de medio mandato, para enviarle una señal. No puede continuar su segunda parte del mandato como comenzó la primera. Precisamente la República en marcha, aliado con los centristas del Modem, le sacan un poco de ventaja en los sondeos. Aún así, ¿piensa que puede hacer lo mejor que esta coalición? Claro, pero todo esto significa algo, que somos el primer partido de Francia. Está bien que recuerde que esta lista de la República en marcha es en realidad una lista de coalición, con las formaciones Modem y Agir. Y si me permite, incluso con una parte de los republicanos, porque el señor Juppé y el señor Gafferrand, dos de los dirigentes más conocidos de este partido, han anunciado su apoyo a la lista de la República en marcha. Y pese a todo, creo que seremos los primeros en estas elecciones europeas, porque en realidad representamos una esperanza para Europa. Esta Unión Europea ha agotado la paciencia de la gente por su carácter carcelario, sus chantajes y amenazas y sus resultados, una vez más, muy malos. Ahora bien, se puede construir otra Europa, pero para salvar Europa hay que alejarse de la Unión Europea. Hablaremos de ello en un instante. Ahora, ¿nos podría desvelar algunos de los puntos de su programa? Los tres principales todavía no han sido anunciados oficialmente. ¿Podría decirnos tres puntos importantes de su programa? Tenemos tres puntos importantes que consisten en recuperar las protecciones. En primer lugar, la protección de las naciones, es decir, la supresión del espacio Schengen. Es evidente que es urgente recuperar el control de nuestras fronteras. Podemos contemplar una estructura como Frontex, guardacostas internacionales, pero que solo actuarán a petición de los estados que se enfrentan a un flujo migratorio masivo. Sin embargo, debemos recuperar el control de nuestras fronteras. En segundo lugar, hay que frenar la competencia desleal internacional. Es decir, no podemos permitir que las producciones que no tenemos derecho a cultivar o fabricar aquí sean importadas a la Unión Europea, con el fin de evitar la competencia desleal internacional. Y en tercer lugar, hay que eliminar los tratados de libre comercio, porque son el contramodelo ecológico en todo su esplendor. Tenemos que volver a una auténtica política de localismo, de producción cercana, porque eso es lo que va a preservar nuestros territorios y nuestro planeta. Hay muchos otros temas, pero esos son los más importantes. Volvamos al último punto. ¿No cree que una Europa unida es precisamente más fuerte en el comercio internacional para poder enfrentarse a China o Estados Unidos? ¿No es mejor estar unidos que dispersarse de manera soberanista? ¿No somos más fuerte 28? ¿Pronto 27? Disculpe, pero ya nos han vendido esa teoría. Hace 25 años que estamos bajo el paraguas de esa filosofía. Lo menos que podemos decir es que la Unión Europea, como estructura supranacional, solo ha aportado puntos débiles. La zona euro, que es la zona de crecimiento más débil del mundo, una desindustrialización masiva de nuestros países, un paro que no cesa de aumentar, una pobreza que también aumenta, un bajo nivel de seguridad sanitaria por culpa de las importaciones masivas, y todo esto no es suficiente. En cambio, las naciones que cooperan juntas, que decidan cooperar, no tienen que ser forzadas a hacerlo yendo en contra de sus intereses. Y si deciden cooperar, que sea porque ven un interés para construir proyectos. Esa es nuestra visión. Es el caso de Airbus, por ejemplo. Eso funciona. Ya, pero sin la política agraria común, no creo que la agricultura francesa pudiera sobrevivir. Discúlpeme, pero durante siglos ha sobrevivido sin la PAC. Sí, pero tenemos un modelo económico muy diferente. Sin esta ayuda europea, los agricultores franceses de 9.000 millones, 7.000 millones en ayudas directas, la agricultura francesa no sobreviviría. Sí, pero ese dinero no se fabrica en un sótano de la Unión Europea. El señor Juncker no tiene una cueva con una máquina de hacer dinero. Ese dinero sale del bolsillo de los franceses y de los europeos. Todo el mundo contribuye y recibe. Bueno, hay algunos que contribuyen mucho más de lo que reciben, en función de su Producto Interior Bruto, en función de su economía. De acuerdo, pero ese es el caso de Francia. Es el principio de solidaridad. Hemos dado 100.000 millones netos en los últimos 20 años. 100.000 millones. Podemos discutir por las cifras, hay maneras diferentes de hacer el cálculo, con los derechos de aduana y demás. Hemos pagado 100.000 millones netos en 20 años. Por lo tanto, es completamente legítimo que recibamos una pequeña parte de lo que hemos contribuido. Ahora, objetivamente, si observamos los resultados de la PAC, en comparación con sus objetivos, ¿está segura de que los agricultores franceses tienen motivos para estar satisfechos? Porque yo lo que veo es la desaparición del modelo de las explotaciones familiares. Yo lo que veo también son agricultores que deben competir con producciones que no respetan las normas impuestas. Yo lo que veo también es que las protecciones que se implementaron, como las cuotas lácteas, han desaparecido poco a poco. Así que, sinceramente, hoy no se puede decir que la PAC haya cumplido su misión. Y más aún, cuando se prevé reducirla en un 5%. Sí, usted misma se compadece. Cuando va al Salón de la Agricultura, se compadece. ¿Necesitamos a Europa o no? No, pero mire, es nuestro dinero. El funcionamiento actual de la agricultura europea consiste en la PAC. Así que, cuando oigo que además nos corresponden menos ayudas todavía, existe un riesgo de que veamos a nuestros agricultores sufrir aún más, teniendo en cuenta que una gran parte de ellos ya ni siquiera vive de su trabajo. Evidentemente, estoy en contra. Yo quiero que recuperemos la mayor cantidad de dinero posible que hemos dado a la Unión Europea o que demos menos, pero no podemos estar en una posición de pérdida. Hablemos de ese punto tan importante, el periodo después de las elecciones europeas. Usted tiene la intención de formar un grupo más grande del que ya tuvo dificultades para crear en 2014 y, finalmente, en 2015. Con el auge de los movimientos nacionalistas en Europa, espera crear un grupo más amplio. ¿Está flirteando con los nuevos partidos como Vox, por ejemplo? Estamos debatiendo con todo el mundo, por ejemplo, con Mateo Salvini. Evidentemente, él ya está en su grupo. Precisamente a Mateo Salvini le hemos pedido que recorra algunas capitales europeas para intentar encontrar nuevos aliados. Seremos más numerosos, está claro, pero evidentemente queremos seguir creciendo. Incluso tenemos la ambición, o en todo caso, el sueño, de poder constituir un gran grupo de defensores de naciones en el que podamos encontrar una gran parte de los conservadores reformistas, puede que incluso del Grupo Europa de la Libertad y Democracia Directa y también de la Europa de las Naciones y la Libertad. Pero, ¿no le molestan las derivas antidemocráticas de algunos de sus posibles aliados? Pensemos en Vox. Le hablo de este caso porque es bastante nuevo en el escenario político. Vox se ha abierto camino en las regionales de Andalucía. Es un partido que incluso se apoya en tesis sexistas, que quiere derogar la ley sobre violencia de género, que quiere prohibir el aborto y las subvenciones para el aborto. ¿Usted, como presidenta de un partido, como mujer, ¿dónde se posiciona respecto a aliados como este? Mire, Vox es una excisión del Partido Popular. No proviene de ningún extremismo, es solo una sección del Partido Popular. A nadie en el PP le molestaba que se manifestaran esas teorías, así que vemos que tenemos una visión que es, una vez más, ideológica. Pero yo, yo soy una soberanista, soy una demócrata. Así que cada uno con su tema. Exactamente. Pero usted quiere formar parte del mismo grupo que ellos. Perdón, pero yo considero que corresponde al pueblo español decidir por sí mismo y si Vox registra un aumento electoral espectacular, es probablemente porque lo que expresa corresponde a las preocupaciones de los españoles. Yo no interfiero en los asuntos españoles y creo que ese es el problema de la Unión Europea, que en un momento dado quiere imponer un modelo único a los países, que lamento recordarle, pero son diferentes. Tienen una cultura y una historia diferentes. Sin duda tenemos una cultura europea común, pero cada uno de nosotros tiene sus propias características, a veces incluso una identidad económica, puntos fuertes y puntos débiles. Y menos mal, porque dice, unidos en la diversidad. Pero dígame, ¿dónde está hoy en día la diversidad en una Unión Europea que quiere que todo el mundo sea engullido en la misma salsa? ¿No cree que es necesario que haya con o sin Unión Europea una base de derechos fundamentales, respetados y respetables? Mire, esa es su opinión, pero yo no he visto nada de lo que habla. Es solo la opinión de una demócrata, imagino que usted es una demócrata como yo. No, pero no es eso. Yo nunca he visto en lo que dice o hace Vox algo que yo pueda considerar que son antifeministas y todo eso. Es un hecho que ellos quieren revocar la ley sobre la protección de las mujeres y la violencia contra las mujeres está en su programa. ¿Pero qué quiere decir revocar? Hacer enmiendas para que haya menos protección. Pero esa es su opinión. Probablemente si les hace esa pregunta a ellos van a decir que no por tal o cual razón. No creo ni por un segundo cuando los periodistas me hacen preguntas como estas, porque me doy cuenta de que la realidad es completamente diferente. No es una opinión de una periodista, es la de alguien que ha leído su programa. Acabamos de hacer un reportaje y hemos estado con ellos. Pues en todo caso a los españoles parece que les gusta. Bueno, permítame, una pequeña minoría. Háblenos de esta Alianza Europea de Naciones. No quiere saber nada de la Unión Europea, en todo caso en su forma actual. ¿Pero qué quiere decir exactamente Alianza Europea de Naciones? Es simple, siempre hemos mezclado Europa y la Unión Europea. Cuando hablamos de la Unión Europea hablamos de Europa, pero yo separo completamente los dos términos. Es como si usted me dice que está en contra de la aviación, pero yo estoy a favor porque creo que es una formidable aventura humana. Sin embargo, estoy en contra de las compañías aéreas. La Unión Europea es la compañía aérea que decide cambiar de compañía porque quiere una organización europea. Quiero que las naciones se pongan de acuerdo en algunos ámbitos, pero no en las condiciones actuales. No quiero que haya una comisión que tome iniciativas legislativas, una comisión constituida de gente que no ha sido elegida y que no rinde cuentas a nadie y a que no consiento que tenga la voluntad de defender los intereses, sobre todo los de Francia. Yo creo que un Consejo y un Parlamento Europeo son las dos estructuras democráticas. La comisión, por ejemplo, debe ser exclusivamente una especie de secretario técnico y no una especie de Dios, que es en lo que se ha convertido poco a poco, ya que ha acaparado poderes que no debería haber tenido. Creo que en una serie de temas hemos perdido las grandes revoluciones del siglo XXI. La Unión Europea nos ha hecho fracasar en inteligencia artificial, por ejemplo, y también en la protección de nuestras empresas contra la extraterritorialidad de la legislación estadounidense. Pero hay subvenciones para el desarrollo de la inteligencia artificial, aunque no entremos en detalles. Pues es ineficaz, gastan nuestro dinero para nada. No, no es completamente cierto. Se están llevando a cabo investigaciones punteras. Mire, no me diga eso cuando en la actualidad estamos colonizados digitalmente por Estados Unidos y China. No me diga eso cuando hace 20 años Europa lideraba el mercado digital con Nokia y otras empresas. Éramos nosotros los que estábamos a la cabeza. Y en 20 años la Unión Europea nos ha hecho perder ventaja, porque una vez más nos interesa por los sectores en los que debería trabajar. ¿Cree que Francia sola podría rivalizar con China y Estados Unidos? Pero Francia ya sola ya ha conseguido crear gigantes mundiales. Y desde entonces esos gigantes se han hundido uno detrás de otro. Así que sí, creo que Francia ella sola puede, pero no es el punto de mi discurso. Francia puede hacerlo sola, pero creo que debe hacerlo con Italia, con Hungría, con Austria y Polonia. Con los países que también tienen ganas de proteger nuestras empresas y nuestra soberanía. Y proteger también a nuestros países de la inmigración masiva, que hoy en día es un gran problema. Estoy sorprendida de que no haya hablado de ello como uno de los puntos destacados de su programa. Sí, le hablé del espacio Schengen y de las fronteras, que es lo más importante. ¿Y no cree que sería posible una política europea de inmigración organizada y constructiva? O mejor, que cada uno se las arregle como pueda. No, y le voy a decir por qué. ¿Usted cree que yo confiaría a la Comisión Europea en la delicada tarea de gestionar la inmigración? La Comisión Europea está a favor de la inmigración. En todo caso, es lo que dicen. Para salvar nuestras jubilaciones y aumentar la natalidad, necesitamos la inmigración. ¿Hay países soberanos, como Alemania, que piensan así? De acuerdo, pero son soberanos. No creo que la Comisión Europea dicte a los estados de la Unión que acepten la entrada de inmigrantes para financiar sus jubilaciones. Que los alemanes decidan acoger a un millón de inmigrantes es su problema. De hecho, tienen una tasa de crecimiento superior a la de Francia. Eso no tiene nada que ver con la inmigración. Perdone, pero no mezcle las cosas. Pero hay países que escogen la inmigración, como Canadá, la inmigración elegida, teniendo en cuenta el nivel de educación y les va bien. De acuerdo, es su elección, pero en el caso de Alemania, creo que ahora se muerden los dedos y que precisamente la señora Merkel, después de haber acogido a un millón de inmigrantes, está apretando las tuercas. A mí me da igual, es asunto suyo, pero el problema es, cuando Merkel permite la entrada de un millón de personas, ¿cuántos centenares de miles vienen a Francia? Eso es un problema. Mire, que cada país asuma las consecuencias, que cada uno escoja su política de inmigración, pero confiar a la Comisión en la gestión de la inmigración, no. ¿Pero usted cree en una policía fronteriza europea, como por ejemplo Frontex? ¿Por qué no? Pero repito, si actúan de manera complementaria a la protección de cada país de sus propias fronteras y de la gestión de su propia política de inmigración. Si mañana Grecia se enfrenta a un flujo migratorio masivo, deberá proteger ella misma sus fronteras y podrá llamar a Frontex, como Mali llama al ejército francés, para ayudarle cuando se encuentra en dificultad. En ese caso, ¿por qué no? Pero hoy en día, ¿qué es Frontex? Es una especie de recepcionista de la inmigración. Frontex no está ahí para impedir la inmigración. Frontex no deporta a los clandestinos a sus países, tampoco aborda a los barcos para llevarlos a sus puertos de origen. Son como una recepcionista, gestionan los campos de refugiados y organizan todo eso. Así que Frontex no responde a las misiones que me gustaría confiarles. De acuerdo. Hablemos ahora de política internacional, de sus relaciones en el ámbito internacional. Se sabe que es muy cercana a Steve Bannon, creador de la consultora política El Movimiento. Usted escogió no formar parte de esa fundación. ¿Por qué? Recuerdo que el movimiento es la idea de agrupar a esos partidos europeos nacionalistas, populistas. Además, Bannon va a organizar un gran encuentro antes de las elecciones europeas. ¿Usted irá? No hemos dicho que no participaremos. No, no le pregunto si participa, porque hay partidos que sí lo hacen. En realidad estamos esperando a que nos expliquen la forma y el alcance de esta fundación. Teóricamente estoy de acuerdo, es una fundación donde se puede debatir, donde se pueden organizar mesas redondas e intercambios entre expertos italianos, franceses, austriacos y españoles. ¿No le molesta que sea un estadounidense el que haya creado este proyecto? No, porque no es una fundación europea, sino mundial. Tenemos que debatir con los rusos y con los estadounidenses. Usted ve que estamos al límite de la lógica de la globalización salvaje y me alegro, pero el día de mañana tendremos que reflexionar. ¿Continuará el comercio internacional mediante tratados de libre comercio o se llevará a cabo un comercio más justo? ¿Veremos el regreso del proteccionismo inteligente, como yo espero, o vamos a continuar con la desregulación total? Todo esto tenemos que debatirlo a nivel mundial. Así que irá a la asamblea organizada por Steve Bannon antes de las elecciones europeas. Cada vez que se tiene un momento y un espacio para debatir de todo esto, por supuesto, creo que es interesante e importante. Señora Le Pen, desafortunadamente no tenemos más tiempo. Hablaba sobre Rusia, con quien tiene relaciones muy estrechas. De hecho, tengo buenas relaciones tanto con Rusia como con Estados Unidos. Disculpe, pero el señor Bannon no es Estados Unidos. No, pero es el asesor de campaña de Donald Trump. No, ya no lo es. Más bien diría que ha caído en desgracia. No estoy segura de eso. Cuidado con lo que dice ahora con las fake news que circulan. Hay que cuidar todo lo que se dice. Intentamos no hacer eso en Euronews. Sea como fuera, intento tener buenas relaciones tanto con Estados Unidos como con Rusia y también con la India e incluso con China, porque pienso que ese es el rol de Francia. ¿Por eso ha nombrado al señor Mariani número tres de su lista? ¿Él un hombre muy cercano a los rusos y que a menudo está en Rusia? No, he escogido al señor Mariani porque es el fundador de la derecha popular. ¿Un transfuga de los republicanos? Él representa esta agrupación que he querido. ¿Entra muy a menudo a Rusia? Sí, tiene muy buenas relaciones con los rusos, pero eso está muy bien. También tengo a gente en mi lista que tiene buenas relaciones con Estados Unidos, porque una vez más Francia ocupa un lugar particular en el mundo y debe conservar esta posición para ser una potencia de equilibrio. En este mundo multipolar deseo ver a Francia emerger de nuevo. Es algo esencial. Pregunta obligatoria. ¿Va a presentarse nuevamente a las elecciones presidenciales francesas de 2022? No sé absolutamente nada. ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿No quiere dar revancha al señor Macron? No, no tengo para nada el espíritu revanchista. No miro el pasado, miro más bien el futuro. Los militantes de agrupación nacional decidirán cuando llegue el momento quién es el mejor para representar nuestras ideas. Si me escogen, seré yo, pero si no, creo que finalmente cederé el puesto. ¿Quién podría ser? No sé, aún no sé quién podría ser el candidato. Yo solo quiero que ganemos, sea quien sea el que obtenga la victoria. Quiero que ganemos porque pienso que mi país va muy mal y que cada día que pasa se ve que nuestro país se debilita y que hace falta cambiar de dirección urgentemente. Gracias por esta entrevista. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.